El sábado 15 de enero, los integrantes de la Escuela de Fútbol Independiente del Valle de Tabacundo visitaron el Cantón El Carmen. Cuatro categorías y acompañado de sus padres, los jugadores llegaban al complejo deportivo. Antes de empezar los partidos, líder Lanche, miembro directivo, dio la bienvenida a los visitantes. Bienvenidos, un abrazo fraterno a todos ustedes, a los dirigentes deportivos, a los coach y a todos los que hacen la familia de esta escuela de formación importantísima. En el Ecuador entero son ustedes famosos y conocidos para nosotros. Súper lindo tenerlos aquí. Jugadores de las cuatro categorías estaban preparando cada detalle muscular previo a los potejos. ¡Mirte, fútbol, fútbol! Es que el fútbol trae sorpresas, decían algunos, para los visitantes, conocer la costa, su cultura, gastronomía, pero a más de aquello, a lo que vinieron, a el fútbol. Gaspar Cascuota, entrenador independiente del Valle de Tabacundo, nos comentó más detalladamente su visita a nuestro cantón. El objetivo es primordial acá, estrechar lazos de amistad con las escuelas, entre jóvenes que se conozcan, que se rocen, tengan más competencia, campeonatos. Y uno de los principales objetivos que yo he venido acá es con la finalidad de mirar jugadores acá para poder fichar para las pruebas de independiente que se están dando ahí en las pruebas. Entonces, eso estoy mirando acá los jugadores que están a un nivel adecuado de algunos chicos y entonces estoy pidiéndole a esos jugadores al profe de acá. El procedimiento, bueno, yo puedo fichar a jugadores de otras escuelas, ¿no? Para las pruebas. Con eso los jugadores tendrían la opción de ir a las pruebas de independiente, en donde se lo realizan, bueno, en este tiempo lo están haciendo anual, se lo iba a realizar cada seis meses, pero ya recién pasamos a la semana anterior pruebas. Entonces, lo que necesitábamos era un poquito antes, ¿no? Ojalá ya se dé con el tiempito el fichaje y llámale a las pruebas con el contacto del papito y comunicarle dónde van a ser las pruebas, que se vaya y se presente a los jugadores de allá. Bueno, lo principal del equipo de primera hacia las franquicias son las pruebas, ¿no? Que nos dan hacia los jugadores que tenemos en las escuelas de Independiente del Valle, nos dan pruebas especiales para los jugadores en los cuales van los scouts, los scouts del club, les miran y les pueden pedir ya para llevarles al complejo. Bueno, el primer mensaje es que sigan soñando, sigan creciendo futbolísticamente, entrenen, se esfuercen, se sacrifiquen, que de ahí viene el futuro de los que les gusta, en verdad, el fútbol, seguir motivados, entrenando, esforzándose en cada entrenamiento y dar lo mejor, ¿no? Dar lo mejor en las competencias también. No dejen, no desmayen, que esto es muy duro, seguir el fútbol profesional, en verdad, es de mucho sacrificio, pero al final cuando ponen sus objetivos viene la recompensa. Pablo Ceballo Vélez, defensa pura izquierda, fue observado por Cascuota, que minutos más tarde, en presencia de sus progenitores, mostró el interés por el infante de 10 años, que dentro de poco sería tomado en cuenta en las filas formativas de Independiente del Valle. Le miré al chico que jugó muy bien de lateral izquierdo, ¿no? Y quería preguntarle de qué año es él, los nombres, y que me dé el contacto, porque me gustó cómo jugó y para ver si es que le podemos llevar en una ocasión a las pruebas complejo, pero a la categoría del año 2012 más o menos necesitaba ahí. 2011, ¿qué mejor? Porque ya sería un anito menor y si hay esa oportunidad para que vaya a probarse, pero necesitaría el contacto, bueno, yo tengo del profe, me contactaría con el profe, le voy a fichar a nombre de la escuela de nosotros, le voy a fichar, y cuando sean las pruebas por acá cerca o sea en Quito, yo le voy a ver para llevar, desde comunicar dónde van a ser las pruebas y todo para que vaya. Durante el día se dieron los partidos entre la Escuela de Independiente del Valle de Tabacundo y la Escuela Claudio Alcibar. Los resultados fueron los siguientes. Categoría Sub-6, 1 a 1. Categoría Sub-9, 7 para Claudio Alcibar, 2 para Independiente del Valle. En la Sub-11, 4 para Claudio Alcibar, 2 para Independiente del Valle. Y en la Sub-14, con un juego más desarrollado, 2 para Claudio Alcibar y 4 para Independiente del Valle. Finalmente, Gabriel Alcibar nos habla sobre siguientes encuentros a nivel del país y también con posible visita al exterior. Estamos recibiendo la Escuela Independiente del Valle, en lo cual hemos tenido unos chicos tomados en cuenta para las pruebas que se vienen. Esperando Dios mediante que sigamos trabajando con normalidad. Siguiente partido con una escuela muy nombrada en Manta, el 5 de febrero. Si Dios permite, en marzo también viajamos aquí, toda la Casa Blanca. Y estamos trabajando los padres de directiva unidos para lograr los objetivos de nuestra escuela y seguir trabajando y que los padres vean que estamos trabajando con hechos, no con palabras. Ya estamos conversando ese tema en los viajes a Estados Unidos. Si se hará o no se hará, pero estamos más del 70% que sí comprometidos a lograr el objetivo de ir a Estados Unidos con los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!